Querido el viernes desistir de estar en el banco de suplentes y que estaba tratando de conversar con la dirigencia y que parece que el entrenador, o sea que Salas, había quedado con él en algo y que entre comillas el que no está, como digo, el que está obviando cosas no es este Paolo sino Salas. Esto tiene un... ahí va a haber, me parece que va a seguir esta novela, yo considero que Paolo va a tener que salir a aclarar algunas situaciones porque ya Salas habló ayer en la conferencia de prensa y me parece también que no se va a solucionar el tema, como te digo, no se va a solucionar hasta que los dos salgan a aclarar, si no Paolo salga a dar su versión de los hechos porque sinceramente lo que se vio por el lado de la televisión, de lo que pudimos ver en imágenes... Ha sido... ¿Cómo estás Gonzalo? ¿Cómo estás? Bien, bien. Tú... a ver... Sí, al medio dice, llama a tu gato galáctico que dice... Ah, bueno, hoy día vi una historia que Jeffrey había puesto que ya se sabrá la verdad, por eso más o menos empecé a indagar un poco, empecé a conversar con gente muy, 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 muy... ¿Cómo se dice? A llegada a Vallejo y muy también cercana a lo que es este Vallejo como equipo. Entonces, me parece, a mí me parece que no es del todo claro cómo se han dado las cosas y que no es que Paolo se haya negado completamente a ingresar y que no haya estado pactado casi el tema, ¿no? A ver, ¿qué tal, Tocayo? ¿Cómo estás? Bien, gracias. ¿Pero por qué se salió esto, la pantalla? Son para que te lleve... Ah, ya, ok, ok, ok. No, 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 no sabía, no sabía. No sabía. A ver, Gonzalo, ponte ahí en la otra esquina, tú, y Tocayo acá en el medio. Si no que yo estaba de temprano, ocho y media, soy acá. De siete y media. Sí, yo sé, no sé, le dije a la gente. Le dije a la gente, a la psique. ¿Seguro? Yo le decía... Sí, ¿ves? Sí, sí. Ponte ahí, sí, está bien. A ver, no, 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 sino que justo estaba tocando el tema de que este fin de semana hubo bastante fútbol, pero aparte de eso también el tema de que se ha desatado una gran polémica con esto que ha pasado de Paolo, ¿no? Ya tengo otras versiones de los hechos también, ojo. Va muy bien, muy bien. Ojo, no solamente la versión que hemos visto en la tele, sino tengo otra versión de la cual también... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Y justo se fue y Omaira que tenía la llave. Sí, 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 la llave, ¿no? Me da curiosidad esa versión de Iri Delgado. A mí también. Perdón. Me da curiosidad tu versión. ¿Tu versión? Sí, sí, es que estuve... Es que es raro caso. Primero que me llamó mucho la atención cuando Jeffrey... Jefferson... Jeffrey... Jefferson Farfán puso una historia justo a la hora que estábamos hablando del tema, ¿no? Puso una historia donde decía, ya se sabrá la verdad, mi hermano, cómo es la verdad de las cosas, que esto que el otro, lo acomodándole el apoyo. ¿Qué era fue eso, perdón? Eso fue como a las 3 de la tarde. Ya. Entonces yo... Estábamos el programa. Entonces ya me causó extrañeza, curiosidad. Y empecé a mirar, ¿no? Con gente muy allegada... Cállate con tu casco, Gonzalo, está bien. Sí, allegada al tema y también allegada al tema periodístico, pues más aún. Esta fue lo que hice, tranquilo, hermano, pero ya se sabrá la verdad de la milanesa. Otra vez lo hizo el falso. Entonces, es fuerte, ¿no? Lo que está diciendo, porque a mí me parece que una vez salió Cueva diciendo algunas cosas, ¿recuerdas? De Chicho, ¿no? ¿Te lo recuerdas que hizo una cosa? Ah, y aparte Farfán le ha declarado la guerra a Salas, pues. Bueno. ¿Por qué? ¿Por qué? O sea, acá el mal tipo es Salas. No, pero Farfán tiene un entripado con Salas, ya lo había dicho antes, ya. Que no cuidó a los jugadores que pertenecían al club, ¿te acuerdas? Ah, ya, sí, 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 sí. Escucha, no. El zorrito. Ya, ya, ya. A ver, que quede claro. Primero, primero lo primero, a ver. Pero acá se ve que no se iba tan mal, ¿no? Espérate. Sí, a ver. Primero vamos con la mención, ¿no? A ver. Erick Gonzalo llega. Gracias a Olimpo.b. Olimpo. Gana y recibe atención a 24 horas todos los días. Gracias, Olimpo.b. 24-7. En las madrugadas también. Son increíbles. A ver, yo lo quiero dejar en claro. Yo soy projugador de fútbol. Si yo soy un tipo que ha estado 20 años dentro de la cancha, yo no voy a agarrar y defenestrar a cualquiera porque simplemente lo vi en la cancha, lo vi en la de esto. Yo decía que bajo ningún punto de vista, estoy en total, estoy de acuerdo con Paolo. Bajo ningún punto de vista voy a ponerme del lado de él porque se ve muy mal y se vio muy mal, por sobre todo por su compañero, ¿no? Que no quieras entrar es fatal, es lo peor que le puedes hacer a tu grupo. O sea, el grupo, más aún como una persona que creo que por lo que ha hecho en el fútbol, es un líder. Más allá de eso. Un líder natural. Total que tendría que tener Vallejo. Entonces, creo yo que esto es una incomodidad. Lo vi que José Carvalho, estando al costado, le dijo que se tranquilice porque ya también sé que no le reclamó, sino le dijo que se tranquilizara. Que tranquilo, que no diga nada, que no haga nada en ese momento, que calmado, porque parece que Paolo le dijo algunas cosas también en ese momento a Salas. O sea, no es que se quedó callado. Entonces, ¿qué pasa? Que yo no estoy de acuerdo. Me parece muy mal. Yo creo que ahí también es un tema de inteligencia, pero yo creo que a Paolo ya no, Paolo no está escuchando a nadie ya. O sea, me parece que Paolo tiene que escuchar gente y no están, no hay las personas y dones para aconsejarle de decir qué tiene que hacer o cómo tiene que darse las cosas. Ok. Si él no quiere algo, no pactes con nadie, simplemente no vas y no concentras y listo. Ok. Te puede venir una multa, porque eso es un tema que también no está bien. No será la última vez. No llegas hasta el punto donde tú te expones ante el público. Así es. A que se ve esto tan feo que se ha visto. Se vio muy mal. Porque realmente se ha visto horrible. Se vio muy mal. Muy mal. Es más, deja sin autoridad el técnico, los dirigentes de la cara de autobol que tenía Acuña. La imagen de Paolo, sobre todo. Y sobre todo el que Paolo, yo he dicho, y eso sí, Paolo es el mejor delantero que yo vi con la camiseta de Perú, si no es en la historia, para mí, pero no lo he visto a Perico, no lo he visto a Cachito, no lo he visto, ojo, disculpen si yo no lo vi. Pero yo lo que digo es, bajo esa premisa, yo creo que tenía la simpatía de todo el mundo. Hasta antes de esto, de Vallejo, él tenía la simpatía y todo el mundo avalaba a Paolo como si no fuera, hablábamos de Paolo y era hablar un intocable. Entonces, ¿qué pasa? Esta reverencia. Esta parte de enero, febrero, con todo esto del tema de lo escabroso que se puso cuando tenía que llegar a Trujillo, más él se pone en ese plan que no quiso, etcétera, etcétera. Ahora, con esto, lo único que ha hecho es hacer un fastidio generalizado de la gente hacia él y él se ha creado anticuerpos que no debería. Entonces, ¿qué pasa? Si tú me dices que él ya tenía pensado decir, oye, hablar con los dirigentes, no voy, no voy, no me expongo. Y lo que hay que ver, y es lo que justo comenté y estaba tratando de indagar, es que parece que él dijo, o hay un pacto donde, por eso que él estaba en zapatillas, donde Salas le dice que no iba a entrar, que vaya al banco para evitar algún comentario y que no lo iba a utilizar. Ese fue otro tema que a mí me llamó la atención, estaba en zapatillas. Exacto. Entonces, ¿qué pasa? En ningún momento parece que ya Salas había quedado con él, que él no iba a entrar. Porque él ya le había dicho su punto de vista o su manera de que él tenía pensado que ya no quería seguir. Estamos, eso es válido, ojo, eso yo no lo voy a decir porque no me compete, pero parece que eso era el tema. Entonces, ¿qué pasa? Cuando lo quiere hacer entrar, le va y lo trata de convencer, pero no es tanto así, por eso que Paolo le pone y lo contradice. Entonces, ¿qué pasa? Se va y se sienta. Entonces, esto tiene para rato, porque para mí esto es un problemón, esto es un temón, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar? Va a pasar que Paolo va a tener que salir a dar su versión de los hechos, porque el único que ha salido a dar y a decir que no había quedado y nada con él, era Salas. Y eso fue lo que dijo terminando la conferencia de prensa, si no me equivoco. Entonces, alguien está mintiendo acá y es bueno que se salga clara porque esto es un problemón, esto solamente te pone mal frente a la gente, frente a tu grupo. ¿Paolo se quiere ir? Sí, por supuesto, pero eso lo sabemos desde un principio. Claro. Pero te digo, la imagen que ha dado es horrible, es muy mala. Yo no voy a apañar esa situación, pero tampoco voy a agarrar y defenestrar cuando ya me están contando la otra versión de los hechos. ¿Por qué Paolo aceptó ir al banco cuando lo ha podido manejar no concentrando, no yendo al banco y suplente? Ahí se podía hablar, no, Paolo, esto, lo otro. Pero no llegábamos a esta situación. Donde ha quedado destruido. Exactamente, escúchame. Oye, voy a decir algo que no, perdíme. No va a ser ni la primera ni la última vez. Yo no me caso con Paolo. No va a ser ni la... No me caso con Paolo. Y acá hay que saber la verdad. Exacto, entonces tiene que haber ese... Él tiene que salir a aclarar la situación. Si quise la verdad. Nosotros le creeremos o no le creeremos, ya vamos a ver. Pero lo que sí digo es, no es la primera vez. Y ojo, que la gente sepa también. Yo soy abogado y como abogado busco la verdad. Exacto, entonces no va a ser la primera vez ni la última. Que oye, ¿cuánta gente estuvo por agreglar con otros equipos, etcétera, etcétera? Y no se presentó la concentración simplemente porque no se pusieron de acuerdo y listo. Pero después se podría decir, o no quiso concentrar, o no. De repente se le puso mal del estómago. Pero es otra cosa. Esto que hemos visto. La sangre no llega al río. Exactamente. Escucho una cosa. Acá me parece que tiene que haber un plan B. A mí no se me... O sea, yo creo que hay un plan B. ¿En qué sentido? De que él tiene otra posibilidad. Ah, obviamente. Para mí esa alianza. Nadie deja de... Calladito. Nadie deja de dejar jugar. Pero la forma de actuar de Paolo Guerrero es de niño. Es de niño. Porque no se asesora este señor. No está escuchando gente. No escucha al abogado. Lo primero que tiene que hacer es hacerle caso a tu abogado. No hacer lo que te provoca. Es verdad. Por ejemplo, eso lo vi en la primera parte cuando fue el tema de la llegada. ¿Te acuerdas? No, ya el abogado... ¿Te acuerdas que salió? ¿Cómo se llama? Que es conocido. Caramba, que lo conozco al señor. El doctor García. Caramba, es conocido. García. El doctor García. Creo que él ya no quiso ni siquiera... Julio García. Él era el que hablaba y ponía la cara. ¿Te acuerdas? Claro. Ya después cuando él empezó a hablar por otro lado ya dijo el doctor como que se quedó callado. Exactamente. Este no me hace caso. Él lo ayudó en el tema del TAS. No está mal. Intensivamente es un médico. No le hace caso al médico. No, yo quiero que me esperen de esta manera. Y el tipo sale, se expone y podría haber evitado esto. Exacto, pero... Yo no creo, honestamente yo no creo que Vallejo, o en este caso Acuña, le salga económicamente a cuenta congelarlo. No creo. Pero ya, ¿a qué le sale a cuenta? Si el tipo no quiere jugar ya... Ahora acaban de salir a decir que ya ni siquiera va a entrenar. Ya, claro. O ya entrenó por separado. Entrenó por separado, yo sé, pero a lo que me refiero es que... Ya que no entrene, que se venga a Lima ya, si no va a jugar. Vallejo sabe... Y que mande un abogado mejor a negociar. El tema es que es la negociación. Es que el problema está en que... Mira, ¿qué pasa? Yo ya también sé. Tiene que pagar medio palo. Ah, ya, ya. Él de su plata. Bueno, ¿y quiere evitarlo así? No sé. ¿Quiere evitarlo así? No es mejor atrás y dentro de un cuarto de cuatro paredes que nadie te ve. Pero que eso es lo mismo que... Yo también estoy totalmente de acuerdo. Y llegar a un acuerdo. Como dice Erick, el asalme no llega a Ríos y no pasaba que no concentraba. No pasaba nada. Lo resolvías en cuatro paredes. Exactamente. ¿Qué pasó? Está golpeado. No sé. Alguna cosa salía. Trascendía mañana. Trascendía después del partido. Después de perderlo. Encima, no es igual el impacto. Encima, discutes y te hacen el gol del triunfo. Una suerte. Eso ya fue el final más triste, ¿no? No, ya eso fue. Porque encima no le dan... Actúa, actúa como la mentalidad de un chico de catorce años. O sea, no voy a defender... Escúchame, Gonzalo. Te voy a dar la mano derecha. O sea, yo sí creo que, primero, no quiere asesorar. No se asesora. Y segundo, que siempre, porque eso me consta, tiene esas actitudes. Reacciones. Aquí hay un tema. Esas actitudes, ¿no? ¿El jugador puede renunciar cuando le dan la gana? No, porque tampoco está bien cuando te votan sin que le den la gana. Según la FIFA... Está mal. Según la FIFA, sí puedes. Sí. Cuando te dan la gana. La FIFA, según la FIFA... Ya. Te avala en eso, te avala. Pero según la legislación laboral peruana, que también rige, no. ¿No? Ahora... Si escuchaba el Dovino, que eran mínimo 40 días. Yo ni Valdovino, en esto sabes más que todo. Mínimo 40 días. O sea, no llega al final de vida fácil. Antes tienes que mandar una carta. Si Paolo Guerrero renuncia para iniciar su contratación con Alianza... 30 días. Son 30 días más 10 del papeleo... Son 40. Y el campeonato tiene su límite hasta fines de agosto. A fines de agosto, cierre libre pase. O sea, no llega tampoco. No llega a Alianza. La decisión es renunciar. O sea, jugaba mal los plazos por no hacerle caso y no actuar antes. Él ya se quiere ir, porque la mujer no quiere estar acá. Ahora, yo te decía... Para él, Vallejo ha sido un infierno. Gonzalo. Se repitió. Escúchame. Mira, yo ya sabía... Bueno, tenemos un amigo en común. Sí, sabes. No, Oscar. Ah, ya. Nosotros conversábamos con él. Off record, no voy a decir, no digamos. Pero conversábamos con él antes en la llegada. En la llegada, cuando estaba el primer problema. No, un problema se compara. ¿Qué decíamos? Un tipo que está acostumbrado a vivir frente a Copacabana, en Río de Janeiro. Está acostumbrado a vivir en la mejor zona de Hamburgo. Está acostumbrado a vivir, no sé, en la mejor zona de Sao Paulo. Entonces, venir para Trujillo, para él, para él es un golpe, no solamente choque, no sé, dilo como quieras, ego, no sé, lo que tú quieras. Pero no tendría que ser ego. Porque Trujillo es una zona hermosa, dice dónde está. Pero a la hora que estás después de tantas experiencias, tienes que tener una cuota de humildad. Exacto. Yo te doy la razón. Ahí sí te doy la razón. Saber que tiene 40 años y que debe estar en su último o penúltimo año. Así de simple. Porque hasta los 43 no va a jugar, ¿no? Lo que pasa es que por ahora el tema... Uno nunca sabe. No, pero a los 43 ya no sea malo. Ahora, Vallejo... A los 45 ya no sea... Como a un jugador en Japón que duraste a los 62, ¿ah? Sigue. De repente... Sigue ahorita Kazumiura. Ah, ya, en Japón. No, pero esos japoneses eran locos. No, y aparte debe estar sequísimo el bolito, pero puta, finito. No, pero este también se mantiene más o menos. Sí, sí, sí. Pero ya se nota. Que lo que pasa es que juega en una posición donde tiene que tener fricción. Y potencia, potencia. El delantero muere cuando pierde la velocidad. Yo he visto infinidad de cracks. Por si acaso, perdón, voy a decir, Paco no se disculpó, no va a poder venir porque está mal el duro de sus hijos, etcétera. Creo que con fiebre, entonces no iba a poder venir. Ok, ok. Pero oca, oca. Y aparte de eso, que hoy día vamos a hablar de fútbol, no esperen showman, como dicen. Ya, a ver, quiero decir una cosa en torno al caso Guerrero. Yo creo que Acuña, a comienzo de año, se compró un problema. Se compró un problema. Ahora, él sabía, él sabía, él sabía, a mí no me digan que Acuña no sabía. Pero él, ¿sabes qué? Lo hizo para, no cuestiones deportivas, lo hizo para repercusiones que lo favorejan políticamente. O no hizo una especie de meeting. Paolo y yo, gracias a Dios, nos cruzamos en este momento de la vida. Las cosas no pasan así porque sí. Nos hemos cruzado gracias a Dios. Y ahora, Paolo es parte de este gran club. ¡Bravo, bravo! Cuando estaba con su gorra, su sombrero. A ver, qué buena fue. Acuña creía que Paolo Guerrero le iba a dar muchos votos y que políticamente se había fortalecido. Pero ni jugó. Ya, pero ni jugó, ni jugó. No, que lo prenda ahí. Acá, apriente, Gonzalo. Bueno, Vallejo se compró a comienzo de año un problema. El problema ahora se lo va a comprar Alianza. Y también están avisados. ¿Saben que Paolo Guerrero es un futbolista y creo que nadie se va a molestar por esto? Es un poquito complicado. Y que ya está en las últimas. Y ya no responde. Lo que pasa es que entiendo. Cuanto gol le metió a Vallejo. Entre más grande estás, también más especial te pones. Cuanto gol le metió a Vallejo. Es un fiasco. Por carácter, por ego, por un montón de cosas. Te pones complicado. Entonces, es normal. Y más aún, ponte que normalmente fuiste complicado de chibol. O sea, de, como se dice, con sus engremientos, etc. Porque siempre lo fue. Porque fue así. Claro, siempre fue así. Y hay que bancarse como es. Después, como sigo diciendo, para mí, Paolo Guerrero es el mejor delantero que yo he visto con la camiseta peruana. Yo he entrenado con él. Era un crack. O siempre fue un crack. Hoy, lo que está haciendo, yo no lo apaño porque está atentando contra lo que queremos de imagen como futbolista. Después, no creo completamente como se ha pintado de que, se ha pintado las cosas de que, acá hay algo más. ¿Alianza? Acá hay algo más. No, no. Pero no digo por el tema de alianza porque seguramente se puede. ¿Qué otro motivo hay? O sea, acá hay algo más, digo, que para mí ya son varias opiniones o dimes y diretes con el tema de Salas. Alguien tiene que salir a decir algo porque no puede ser. Pero, a ver, el problema no es de Paolo con Salas, ¿ah? Porque si no, Salas no se le acerca así. O sea. No. Es que lo que pasa es que si a ti. O sea, él se va de Vallejo porque ya no va a pasar a Salas. A ver. No, no creo. No. Definitivamente no. No, no, no. Para nada. No, no lo digo. Pero, ¿qué pasa si un técnico te dice, oye, ven a la banca nada más? ¿Y qué pasa si es verdad lo que dicen? Que ven a la banca y yo no te voy a poner, pero ven para evitar que la gente converse, hable, diga. Lógico. Me parece una buena idea. Ya, venga. Ya, pero no. Pero no me más. No me metes. Yo no voy a jugar. No, pero no me metes. No, no, no. Ya te entendí. Va a ir a la pelota y se quería ir ya de la cancha. Ya te entendí, ya te entendí. O sea, lo ofrecieron. Él no me está entendiendo. No, no ha debido llegar hasta ese estrés. Exacto. Él no debía haber concentrado. Yo también estoy de acuerdo contigo. Pero exacto. Pero lo que le estoy diciendo, ¿cómo es la versión que tengo yo? O sea, una versión de la que tengo es lo que te estoy comentando. Claro, que le ofrecieron ir al banco, pero no jugar. Para no jugar, simplemente para evitar. Por eso que ya faltaban 15 minutos y estaban empatando. Si hubieran estado andando, capaz no lo van a meter. Y tenía zapatillas. No iba a jugar de ninguna manera. Aparentemente, pero claro, el llevar zapatillas es un indicativo. Es un mensaje clarísimo de que no quiere jugar. O sea, o que había quedado en no jugar. Un periodista, mira, y graba, oye, Paolo, te hace zapatillas, no puede jugar, ¿ah? O sea, ponte los chipones por último. Y no vas a hacer, ay, no, 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 yo sí quiero jugar, yo no quiero jugar. Se le ve como un niño caprichoso, ¿no? No, en eso... Que quiere hacer lo que él cree. Exacto. Que quiere asesorarse en nada. Ya, pero ahí sí te damos la derecha. Por eso te estoy diciendo, ahí te damos la derecha. Yo no estoy diciendo, tampoco vamos a tapar el sol con un dedo. Así es. Tienes razón, pero lo que te estoy diciendo es que acá hay más que falta para que podamos dar unas opiniones, ver. A Pecabezas le falta todavía. Está falta, faltan piezas. A Pecabezas en Vallejo. Ya sé. Se quiere jugar en Alianza. Ya sabemos. Loco, pero espera que es loco. Eso tiene que asesorarte bien y jugar bien tu ficha de ajedrez. Ya, ya está claro eso. Pero no estamos diciendo eso, eso está claro. Él se quiere ir para irse a jugar, el único equipo que podría ir a jugar es Alianza. Y falta la versión de Paolo de los detalles. De los detalles. No la va a dar, pero... No la va a dar, creo. Claro, porque requiere 40 días para que se puedan concretar y se cierre el libre pase. O sea, se ha demorado mucho en actuar. Ahora, Vallejo le... Ah, espero que comience el campeonato para recién, en la primera fecha del campeonato, decir, no, yo no quiero jugar. Y esta imagen queda, pues. A ver, está bien, ya. Ya, su imagen quedó... No, está destruida, ya. Listo, está destruida. Porque no se presentó la primera vez y hubo todos esos problemas. De acuerdo. Comenzó, negoció y llegó a un feliz acuerdo. Esa imagen está en malos términos. Ya. Otra vez, vuelve a dar la misma imagen. De que se quiere ir. Ya, bueno. Usted es el tablero y se quiere ir. Bueno, ¿a dónde quiero llegar? ¿Qué le conviene a Vallejo? ¿Negociar y dejarlo ir o congelarlo? A Vallejo le conviene... Porque congelarlo es carísimo, ¿ah? Porque de mí se puede... Dame plata. A ver, acá lo ponemos en el lado de que... Ok, vamos a ponerlo en el lado de Vallejo. Tienes plata hasta para regalar. Te sientes herido en tu ego también. Lógico. Porque la cara de Richard Acuña lo dice todo. Lo dice todo. Y es más, hoy día su novia, mujer, esposa, no lo sé. Esposa, ¿no? Sí. Horta, ¿horta? Salió diciendo que no va a jugar y que no piensa y que se piense en retirar. Porque eso lo ha mandado ella. El bombón, ese lo ha mandado ella. Ah, según ella se quiere retirar. No, según ella es que no va a salir de Vallejo y la única forma que tiene o que quiere, si quiere, será retirándose porque no van a dejarlo. No quiere que vaya Alianza. Ah, su madre. Siente que... O sea, ya sé, ya eso que... También ya es como que ya tú te pones así, yo me pongo peor. Claro, claro. Y como no me importa porque tengo plata, yo... Pero hoy día salió César Acuña y dijo... No, pero César... Todo es negociable. Pero escúchame, pero Gonzalo... Tú sabes que Acuña... Actúa, papá. Actúa por... Diplomacia. Exactamente. No tiene nada que ver. Él no va a pelear con Paolo. Porque él dice... Él dice... Claro, porque va a terminar... Porque dijo... Tiene que hablar con el presidente. Claro, se sacó del problema. Era como... César Acuña, papá, se sacó. Y la primera vez que pasó lo mismo, Richard Acuña movió muy bien sus pies en ajedrez. Muy bien. ¿O no? Oye, se está sonando tanto que la gente dice que es un catre viejo esa silla. Un catre viejo, sí, ¿verdad? Es un catre viejo. Cuando escucha... Hay que cambiar esa silla. Vamos a hacer una gestión ahí. Quiero... A ver, quiero leer esto que está acá. Yo... Póngalo, por favor. Yo no voy a mover. A ver. Dice... Porque él se quiere ir a otro equipo, ya sabemos que es Alianza Lima. No lo va a dar. No lo va a ceder. No va a pasar eso. Punto Elizorna, dejando en claro que su esposo no tiene intenciones. La vocera por ahora es Brundela. Porque sí, porque en realidad... No te llamo. Escúchame. Pero ojalo. Pero está bien, pero es la más... Escúchame, más cercana que ella, ¿a quién? Para ver lo que piensa el esposo. El esposo de... Y Richard Acuña está agarrándose la cabeza. Me parece que se está distorsionando mi micro o me han dateado mal. ¿Está bien o qué? No, lo que está sonando es la silla de Gonzalo, que parece un catre viejo. Y Richard está agarrándose la cabeza y diciendo, puta madre, otra vez la misma hueva. No, y eso que falta Cueva. Falta Cueva. No, ya. No, ahí se ya completa el team. ¿Y Carrillo también va a estar ahí? No, Carrillo no viene, pues Carrillo está en otra liga, ¿no? Claro. A ver, está los chicos... A ver, Pedro 15 días está conectado. Ahorita va a subir un superchat. No, no, todavía. Tiene 40 años, carajo. No tiene 20. A mí me entristece cómo está terminando eso. Sí, pues. A mí me duele. Ese es un buen punto. A mí me duele. Y hay algo claro. Me duele porque le tengo cariño. Porque yo le tengo cariño. Y porque, como digo, soy profebolista. Y de verdad le tengo cariño. Le tuve que pegar a Duarte porque tuvo una nefasta actuación el viernes. Y él me llamó a decirme que está bien que lo haya hecho para que no... O sea, yo tengo que ser... No, pero le pegaste suave. Yo le pegaste suave, pero... 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 Y además... Y después, este... No, pero estaba deprimidísimo. Ya. Estaba... El pobre no quería ni salir de su casa. No, obviamente. Estaba más triste que... Escúchame, lo ponías ahí, lo echabas y le ponías una vela en el cuerpo. No, es que claro. Claro, estaba triste, pero yo te entiendo. Pero entiendo a los futbolistas, porque sé que nadie se siente bien. Claro, claro. Pero estas actitudes, lo único que hace es... Me entristece porque creo que Paolo necesita o merecía mejor final. Ese es otro buen tema. Él no es que merecía, porque el dueño del destino... El dueño de sus acciones. El dueño de las acciones es él. No merecía tal... Yo merezco un mejor... Yo quiero... Yo sueño con... Pero eso... Tierra, manito. Tierra. Hazle caso a tu abogado. De repente... No puedes hacer esto. No puedes hacer el otro. O sea, entró con dudas. Si hacer la finta de estar cambiado y que hacer la finta de que iba a jugar o no. Porque si se prestó, se disfrazó de futbolista, pero no iba a jugar porque estaba con zapatillas. ¿O no? Entonces dijo... Pucha, ¿qué hago? No, yo no voy a jugar, yo no voy a jugar. Yo no voy a jugar. No, no, yo no voy a jugar. Otra vez queda la imagen del niño caprichoso. Que no escucha y que hace lo que haga. Era la gana. Y se asesora. Ahora, el entrado ahí no podía jugar más que por Vallejo. No, ya estaba. Ya no pasaba. A ver, yo me pregunto ya. Ok, estoy hablando ya, haciendo... Me vuelvo y me pongo un poco la camiseta y me pongo el short de nuevo y todo. Oye, hermano, te están dando un montón de plata. Faltan cuatro meses, nomás cuatro. Cuatro bien jugados. Eso fue lo que hizo, Valvino. ¿Por qué no te sacrificate cuatro meses y después te vas a Alianza si quieres a jugar lo que tú quieras? Hoy día le dijeron, yo le pregunté a Valvino. Pero llévate todo. Tú que le... Escúchame, yo no entiendo. O sea, es poco inteligente. Escúchame. Es que no entiendo, por Dios. Por eso te digo, yo creo que no esté escuchando a nadie. ¿A nadie? O sea, y ahora también una de las cosas que también están diciendo, no, que le prometieron un equipo que pelee. Bueno, la culpa no es tampoco el equipo que no está peleando porque al final les ha ido mal. Y futbolísticamente hablando, el equipo tiene nombres, pero no está funcionando como equipo. Eso lo analizas cuando llegas y pidas el plantel. Pero no para pelear, para ser campeón. Ok. Hubo un momento, pero no para estar donde está. Hay que ser bien Gil. Ya, pero no pens... Con ese plantel le vas a apelar a la campeonata. A ver, pero Gonzalo, pero tú crees que... Pero merece... O sea, merece no. Merece sí estar ahí. Estar de repente con las puntuaciones, con las puntos que tiene. Pero digo, ¿tú pensaste que iba a estar tan abajo? Sí. ¿Tú crees que por eso no sea malo? No, no sea malo, Gonzalo. Porque él no tenía mitad de cancha y su defensa era un desastre. No, pero un equipo... Pero eso después de verlo jugar, ¿no? En el principio, cuando veías nombres, no lo veías así. Era un equipo con los seis primeros lugares. A los 40 años ya no puedes pedir que juegue como Álvarez, pues. No, pero te estoy hablando de Paolo, te estoy hablando del equipo de Vallejo. Está bien, como tal, como nombre. Tiene buenos jugadores, ¿ah? La lista del equipo, Eric. Si te voy a dar la lista de equipo... Ya, ok, pero ¿tú lo pedías tan atrás? O sea, armándolas así. Seis primeros lo veía yo. Seis primeros, seis primeros. Ya, por lo menos seis primeros. Es un plantel caro. Es un plantel caro, Gonzalo. Pero mal armado. Bueno, está bien, pero eso ya... Escúchame, como siempre he dicho, compadre, tú contratas un técnico y le dices, esto es lo que tengo. A ver... ¿Cuál es tu columna vertebral? Exactamente, pero eso lo tiene que ver el técnico, caso yo lo tengo que ver. ¿Quién es tu arquero? A ver, ¿quién es tu arquero? Ya, ¿quién es tu arquero? Claro, el arquero era Carvalho y al final terminó tapando Grados. ¿Qué culpa tiene, no sé? Grados, ¿qué culpa tiene? Grados está haciendo su chamba. Claro. Hoy día, el puesto más difícil... Se lo ha ganado. Hoy día, el puesto más difícil... Tampoco es que se lo ha regalado, ¿no? Supongo. Y Salas fue casi contundente. Lo siguió bancando a Grados cuando llegó. Ya. Entonces, tu columna vertebral, listo. Asco es. No, el arquero... Es lo que yo veo. El arquero es... Ya, Asco es de garantía atrás. No, pero está bien. Pero ojo, Asco es... Ya, ojo. Yo no... No es de mi gusto. Puede ser. Futbolísticamente hablando, pero Fossati lo... Lo iba a llevar a la selección. Tú, tú. ¿Tú qué tienes? Tu casaca, Gonzalo. Tu casaca está incendiando la... Acá esto es... Ya se acogó. Se apagó. Ahí está, ya está. Se apagó. Bueno, pero estábamos hablando... Ya, bueno, asco. Pero tu columna vertebral era ese. De 5, Bayón. Está bien, pero estamos nombrando. Espérate, Bayón viene de un equipo campeón. De bicampeón, subcampeón. O sea, estamos hablando de Bayón. De Nemostier. Por derecha. Este, ¿cómo se llama? Paolo Guerrero, de delantero. Claro. De volante. De volante. ¿Jorley Mena qué? Cualquier equipo del Perú lo quisiera tener. Jairo Vélez. Es efectivo. Jairo Vélez, que la verdad que está jugando muy bien. Él individualmente, nadie puede quejarse de Jairo Vélez. De acuerdo, de acuerdo. O sea, estamos hablando de que no, tampoco es un mal equipo. No, pues te digo, para pelear entre los seis... De hecho, Vallejo ha peleado siempre en esa zona, ¿no? Sí. Lo que pasa, lo que falta Vallejo es el salto de calidad. Siempre hemos dicho, el salto de calidad. El salto de calidad de pelearlo, ¿no? Arriba. De pelearlo palo a palo. Yo creo que no tiene el peso de la camiseta. Creo que los jugadores tampoco se la creen tanto... No tienen el respaldo de la gente tampoco, ¿no? No es un equipo popular. No es un equipo popular. No, es un equipo donde los jugadores creo que van a ganar plata. Y llegó mal. Y futbolísticamente está mal. Da pena verlo jugar. Gonzalo. Porque dice de dónde está el paolo que conocemos. Ya está muy lejos ese nivel. ¿Debería retirarse ya? ¡Claro! ¡Lógico! ¡40 años, hermano! Ya 40 años. ¿Te das cuenta que no estás? Debe ser horrible. Por eso digo yo siempre que para el futbolista el DNI muchas veces suene vivo. Luchas contra la edad. Nosotros los periodistas tenemos un poco más de suerte. ¿Puedo dar mi opinión sobre eso? Como tú dices, yo creo que Paolo, como tú dices, no le está haciendo caso a nadie, capaz. O no está bien aconsejado, quiero pensarlo. Pero yo lo que creo es que esto hubiera servido a él para bañarse también de pueblo. Le hubiera ido bien en Vallejo. Imagínate que Vallejo no pelee, pero él hace 8, 9, 10 goles. ¡Claro! Le sirve, porque hubieran dicho que sigue vigente. ¿Cuánto gol le tiene? Porque aparte de eso, uno. ¿Uno o dos? No sé. Pero sigue vigente y eso te pone en la palestra de diferente manera. Porque hubiera dicho, oye, tiene 40 años, pero el hombre sigue rindiendo. Claro. Y hubiera... ¿Me entiendes? Sale Marcos. Cuatro meses. Oye, escúchame, cinco meses. Te llevas todo. Yo me pongo a pensar por ese lado. Es que lo que dice Erick es muy cierto. El jugador de fútbol juega para ganar plata, hermano. Como cualquiera. Exacto. Y después... Yo trabajo en esta vela para ganar plata. Pero está ganando plata. ¡Un montón! Pero viene la alianza que le habla al oído. Escúchame, es el contrato más caro de la historia. Debe estar pensando, equipo de mierda este que me viene vestido, carajo. Y eso sí, eso tiene mucho que ver con el tema de lo que tú dices, ¿no? De que no se deja aconsejar. El carácter de que, oh, yo quiero estar arriba siempre. No puedes estar arriba siempre. En el fútbol puede pasar que no. Ahora, hubo un momento clave... Él en un momento quedó como que no sabía nada de nada cuando desconocía el contrato. Oye, ¿qué tengo que volver yo? ¿Por qué? Yo ni siquiera he viajado. Hijito, ya firmaste. Ya firmaste. ¿Sabes lo que es contrato? ¿Sabes lo que significa acuerdo de voluntades? Todo lo que implica. ¿No? ¿Este cree que puedes romper el contrato cuando te da la gana? Todo. Lo hace así, de frente. Y así no llegas a ningún lado. Y encima tienes 40 años. ¿La solución cuál es, Gonzalo? La cancha te pone en roche. El doctor Valdobino lo dijo hoy día. Yo le pregunté, ¿qué haría si fuerces tú el abogado de Paolo? Le digo que aguántate hasta el fin de año. Y a fin de año sí puede, de alguna manera, por una cláusula que hay en el contrato, irse a Alianza. Pero Alianza lo quiere para clausura, aparentemente. Claro, por lo que se fue en CERN. Y él no ha sabido actuar. Ha actuado de manera desconocida. Ha actuado con el hígado. Ha estado desconociendo las normas. Con el hígado, ha actuado. Para eso insistimos los abogados. Pero lógico, para algo estudias 6 años, ¿no? Una asesoría, ¿no? Lógico. Pero ahora no querían ni siquiera... Ya Julio García no quiere ni contestarle. ¿Tú crees? No es lógico. Después de todos los problemas que le hicieron la vez pasada, que lo dejó. Ay, que es un problema. Bueno, pongamos a voto. Vallejo lo va a congelar, entonces. Vallejo tiene la sartén por el mango. Ahora, si Paolo se quiere ir, va a estar difícil que juegue en Alianza. Que piense bien sus decisiones. Pero ya, con esta imagen... Pucha, ¿qué otra vez tiene que meterse la lengua al culo, rinchar a Acuña y negociar de nuevo? ¿Este es un niño prepotente y aburrido y nos deja mal? Encima, en la cancha no hace nada. ¿Qué mal negocio hemos hecho? Sí, papá. Si Vallejo decide congelarlo... No te preocupes. ...no está apto para la selección tampoco. No está apto. No, es que yo ahora sí se puso la cosa de color hormiga. Claro. Porque si es que solamente lo quieren perjudicar, es para que no juegue. Yo, ok, te pago. Entréna acá al costado. Ya está. ¿Y va a tener que seguir viviendo? No, pues ¿sabes qué pasa? Él ya no puede pensar ya ni siquiera en el próximo año. Si tú tienes 33, 34... ¿Y si se disculpa? Y que pasó la primera vez, ¿no? Eso pasó la primera vez. Para llegar. Ahora está claro que se quiere ir. No, y ahora sí creo que... Ahora sí, ahora sí. El tipo entra a jugar. Esas fuentes dicen que hasta la gente intrujido ya... Ya, lógico. Ya no quieren... Ya aguantan una, pero no te aguantan dos. Ya no quieren nada. O sea, ya la simpatía de la gente fue mala. ¿Cómo queda el club? Deja mal al club, ¿no? Y los acuños se deben sentir burlados. Richard está agarrándose la cabeza y diciendo... Puta madre, ¿qué he hecho? ¿Traiendo este huevón? ¿No? Ah, yo creo que sabía. Porque todo el mundo sabe cómo es Paolo Guerrero. Me refiero a cómo ha traído este tipo que me ha traído tantos problemas. ¿No? O sea... Paolo es un problema hace tiempo, hermano. ¿Cuál es la novedad? Exacto. O sea, no es que los acuñas se tienen que haber sentido sorprendidos del todo, ¿no? Pero le cuesta a Paolo asesorarse y hacerle caso a su... Ya no tiene ni representación. Bueno, pero Paolo no hubiera tenido equipo si no le daban la oportunidad. Yo creo que no lo hubiera agarrado nadie. ¿Pero tú crees que él valora eso? Él es guerrero, hermano. Es más, lo de Alianza cayó como del cielo porque Zabac se lesiona. Si no, ya estaba cerrado el equipo. El fútbol es muy... Y ahora volvió Zabac. Igual crees tú que lo querrán... Bueno, yo no lo sé. El fútbol es muy ingrato, ¿eh? Por lo de Zerna. Se fue Zerna. Ah, cierto. Es verdad. Acabo de acordarme. Zerna se acaba de ir por un contrato millonario. Ya dejó la posibilidad de la selección peruana. Lamentablemente. Sí, pero que... Escúchame, lo va a llamar la selección de Colombia. Colombia, cuando empieza a jugar en Fluminense, si llega a jugar en Fluminense, medianamente en lo que ha jugado en los partidos que le tocó, lo llama la selección de Colombia. De todas maneras, si el que está jugando ahí lo están llamando a la selección. Arias. Sí, pero la gente tiene que romper en Fluminense. Está bien, pero escúchame, pero es una apuesta. Hoy Colombia está acá. Tú me vas a decir... Escúchame, ya. Tú me vas a decir que Lorenzo no está viendo... Yo no lo veo a... Tú no estás viendo... Lorenzo no está viendo que Kevin Zerna le pintó la cara en los dos partidos a los defensas de Fluminense. Y ahora va Fluminense porque lo está comprando. Y si hace un buen partido en la Libertadores o lo que sea, no lo va a llamar, no importa. Pero en la Libertadores sigue firme. ¿No? Está peleando en el descenso. Esta es la Copa Libertadores. Pero en la Libertadores sigue firme, Gonzalo. Pero Lorenzo la tendría que romper en la Libertadores y meterlo ahí. No, bueno, tiempo al tiempo. Tiempo al tiempo. Pero tú ya estás leyendo la mente. Tú que eres un gurú. Pero es que tú ya estás diciendo en la selección de Colombia. No, pero dime tú. No sea malo. ¿Perdió ya la opción de Perú? Sí, Leo, perdió. Ya la perdió. Pero estando en Fluminense, uno de los mejores equipos del mundo, no me vas a decir que no lo van a mirar en la selección de Colombia. Tiene que ser titular primero. Pero claro, pero ¿para qué lo está comprando? Es una apuesta. Y si la empieza a romper... Es una apuesta, es una apuesta. Y si la empieza a romper... Arias no fue una apuesta en su momento. Y a Cerna, lamentablemente, el nivel brasileño A no le da. Bueno, ¿cómo sabes? ¿Tú cómo sabes? Sí, bueno, te das cuenta. Pero este es bien malo. Este te das cuenta. Tú tienes una buena de cristal. Te das cuenta. Escúchame, Gonzalo. Es un jugador. Escúchame. Que tenga gran velocidad. ¿Cómo que no? Es rapidísimo. ¿Cómo que no tiene velocidad? ¿Es rapidísimo? Pero si lo... Sí, ¿cómo que no? ¿Cómo que no? Lorenzo no lo llamó, si es un fenómeno. Uy, pero yo estoy... Estás viendo mal. No, Gonzalo. Pero estás viendo mal. ¿Me podrás decir que si tiene tantos gols? Escúchame, pero si es rápido. ¿Cómo no va a ser rápido y potente? Escúchame. Entonces, no es un tipo a nivel internacional. Pero Gonzalo, pero si es el mejor jugador de alianza en la Copa. ¿Crees que la va a romper en el brasileño? No va a pasar nada en el brasileño que ustedes recuerdan. Está bien, es que lo que pasa es que tú estás queriendo ser... Escúchame, estás queriendo ser polémico. No estás siendo... No, yo lo... No estás siendo coherente. Yo lo que percibo... Tocayo, tengo razón, no estás siendo coherente. Y a tú, ¿lo pides para la selección de Colombia? No, 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 no. ¿Selección de Colombia? Pero he dicho eso. Por Dios. ¿En qué momento he dicho eso? Lo van a ver. Pero si lo van a ver, si está en Fluminense, lo van a ver. ¿O no? Después, o sea, si llame o no, yo no lo sé. Pero de repente la rompe, ¿quién sabe? ¿Tú sabes cuántos delanteros tiene Colombia? Bueno, pero no es una flecha. Por fuera, Colombia, ayer estaba jugando el 9 de Colombia. ¿Y lo ves a Serna jugando en Colombia? No, escúchame, escúchame. No vendamos su humo, pero... Si Serna firma con Fluminense una buena campaña... Y se hace titular y mete goles también. Está bien, el Fluminense está entre los últimos, el Fragilerao, pero está en la Copa Libertadores y de repente sale campeón de la Copa Libertadores y termina peleando y salvando campeonatos de la última fecha. El Fragilerao está en otras cosas, pero yo no te estoy diciendo eso. Fluminense es uno de los mejores equipos como plantel. ¿Cuánto vale Fluminense? 130 millones de dólares. ¿Cómo vas a decir que Fluminense... A la elección peruana yo creo que era un buen refuerzo. Pero Colombia... 130 palos verdes, el equipo más caro de la Copa, si no me equivoco. ¿Cuánto ha costado Serna a Fluminense? Dos y medio. Es como que... Pero es una apuesta. ¿Tú crees que un gol de dos y medio va a jugar en Colombia? Eso costaba la salida de Alianza. Tampoco va a ser tan cojuelo el Fluminense de pagarle 10 palos a Alianza cuando la playa de dos y medio. Y tú crees que no estás... Pero no, lo que mejor ha dicho Gonzalo es que es una apuesta, pero no puedes decir que Serna no es rápido. No, bueno, es rápido. Es rapidísimo. Ya te estás contradiciendo. No es de una potencia. Hazte largo de tus palabras. No es de una potencia inusual. Escúchame, no es rápido, es rapidísimo. ¿Sí? ¿Rapidísimo? Rapidísimo. El fútbol peruano lo hacían jugando de lateral. Escúchame, si en la Copa Libertadores era intratable cuando agarraba la velocidad. Intratable, la figura. A ver, voy a hacer la mención. La figura en la Copa. Un minuto. Era muy esposo. Un minuto. ¿Quieres ganar como los dioses? Claro. ¿Pero no estás seguro de dónde hacerlo? Entonces es momento de que apruebes Olimpo.be, la casa de apuestas online donde juegas con reglas claras y cobras como un rayo todos los días. Ya lo sabes, disfruta jugando las mejores ligas con reglas claras y ganando como los dioses en Olimpo.be. Es buena esa frase, reglas claras. Sí, sí, está bueno. Reglas claras. Tengo mi, tengo mi, ya tengo mi, ¿te acuerdas que te dije? Ya tengo mi usuario, ya tengo mi vaina. ¿De Telegram o qué? Ya me mala, no, no, ya tengo mi, ¿cómo se dice cuando tienes tu cuenta? Ya tengo mi cuenta. Ya, ya, ya. Ya tengo mi cuenta de Olimpo. Ojo, me la mandaron rapidísimo, como un rayo me la mandaron. Y Colombia tiene su nuevo delantero, Serna. Entonces, pero tú, no, no, no. Un año. Aguanta, aguanta, aguanta. Un año, pendejo. Un año. ¿Quieres pelearte conmigo? No creo que te quieras pelear conmigo. No. Si tú me estás diciendo, en algún momento lo llaman a la selección, yo gano, nada más. Yo no tengo un año, dos años, ese no es problema. Ese es el problema, ¿qué chucha? ¿Soy Lorenzo? ¿Yo qué? Claro. Si lo llaman, cagaste. Sí, pero no lo van a llamar, pues. Pues eso es tú lo que tú dices. Espérate, pues si eres tú, yo pago, si no lo llaman, yo pago. Por eso apuesto. ¿Y esto ya está? ¿Quiero apostar? Pero lo que tengo es un año, o sea, que tú vas a poner las condiciones. 200 dólares, un año. ¿Por qué tú vas a poner las condiciones? ¿Las acentas o no? Lo van a llamar, nada más dije. ¿Las acentas o no? No, por eso te digo, si apuesto, yo creo que sí lo van a llamar. ¿Ah? En algún momento lo van a llamar. No sé si a un año. Pero tú no vas a poner las condiciones de la apuesta, ¿no? No, pero yo sí creo. Mar, eso es vender humo, jugar con el futuro, jugar de adivino. No, pero Erick, escúchame, hay sí discrepo, porque. No lo van a llamar, me sé, Erick. Si él lo hace bien, lo llaman. Pero si, lamentablemente, no le va bien, no lo llaman. No lo llaman, por supuesto. Y lo más problema. Fue el jugador de fútbol. Lógico, es una apuesta. Ahora que juega a favor de Serna. Es una apuesta. Que su carrera ha sido meteórica. Él ha empezado bien de abajo, ¿eh? Y ha llegado a Perú a jugar en chancas primero. ¿Cuántos años tiene? A ver, voy a decir. DT-26, 27. Bueno, después fue a jugar a DT-Tarma. Sí, DT-26, 27. Alianza se lo llevó. Y en la Copa de Libertadores no bajó el ritmo. O sea, su carrera ha venido de abajo y creciendo, creciendo, creciendo. Juego bien. Y ahora va a tener mejores compañeros. Va a tener, bueno, no tiene que ser goleador. El goleador es este... Aguanta, si lo llaman a... Escúchame, tú lo puedes llamar a la selección solamente para agarrarlo. Y listo. Lo llaman y juegan un ratito y ya está. ¿Tú crees que en Colombia están pensando en Serna? ¡Por Dios! ¡Por Dios! Ahorita no pego. Colombia es un nivel totalmente diferente al Perú. Totalmente diferente. Pero ¿sabes qué pasó? Este es cegado. No, yo soy objetivo. Pero no está siendo objetivo. Se ha dicho, escúchame, si has dicho que si objetivo sería decir que es lento, ha dicho. Digo que no tiene... ¡Digo que es lento! Entonces, ¿dónde está la objetividad? No hay una gran velocidad. Entonces, estamos todos locos. No es una gran velocidad. Entonces, la gente de edad debería darse cuenta que es tan objetivo es Gonzalo Núñez y darse cuenta que dijo que es lento, Serna. No ha dicho que es lento. Pero hay gente que es lento. Ha dicho que no tiene la velocidad. No ha dicho que hace cargo de tus palabras, eso es lo que pasa. No tiene la velocidad. Gonzalo, es velocista. ¿Ah? Es velocista. Es velocista. Ante todo. Ante todo. ¿Lo demostraba en Alianza? Yo tengo una cosa. ¿Lo demostraba en Alianza? ¿En la Copa? ¿En la Copa? ¿En un partido? Escúchame, ¿qué un partido? ¿Dos partidos y jugó en el Maracaná también? ¡Es el único! ¡No, pero en el Maracaná también! ¿Y el otro cuál? ¿Cuál otro? ¿Debe haber sido? ¿Cuál otro la rompió? Debe ser el uno. Gonzalo. ¡Un solo buen partido con Fluminense que está peleando el descenso de Brasil! O sea, escúchame. Yo he visto la Copa Libertadores. Ya. Porque estaba en mi casa acostado. ¿Y cuánto partido jugó bien? Debe ser el jugador más rápido que he visto en la Copa. ¿El más rápido de la Copa? De la Copa. ¡Ah, la mierda! Ya. De la Copa. Ok. Justo le decía eso a un periodista brasileño hoy día que me preguntaba. Y yo le decía, me cuesta recordar un jugador más rápido en la Copa Libertadores que Serna. Y es un jugador, le decía, para jugar de contraataque. Pero si has dicho que era lento. No, he dicho que no tiene la potencia. No tiene la categoría ni la jerarquía. Lo que de repente no tiene ser. No tiene la calidad. Lo puede mejorar. ¿Qué más quieres que te diga? No está para la selección de Colombia. Es la finalización. No tiene para ser jugador de Colombia. O sea, decir eso es. Pero ya, o sea, entonces decir eso no. Estoy segurísimo de eso. Pero lo que pasa es que tú no estás dejando que nadie opine. O sea, tú quieres que tenga la razón. Sí, es más, tú no estás siendo ni siquiera objetivo. Porque tú estás diciendo que... ¿Tú quieres que tenga como tú? No, pero tú quieres agarrar y que nosotros aceptemos que lo que tú dices. ¿No? Por supuesto que sí. Si estás diciendo que es lento y listo. ¿Tú crees que tu palabra va a misa? No, para nada. Al contrario. Estoy diciendo que para mí... ¿Qué no puedes preparar con tu palabra? ¿Para cómo no lo vamos a llamar? ¿Has visto la nómina de Colombia? Pues que no entiendo. ¿Y a de dónde viene? Todos vienen de Europa. No todos. ¿La mayoría? No todos. ¿Cuántos jugadores tiene el campeonato local? Arias es titular. Juega en Brasil. Arias, John Arias, el fluminense. Richard Ríos también son titulares. Ya. Siempre se me da el nombre del 9. ¿Mosquera? ¿Cómo se llama, Marco? ¿El 9? Borja. No, no, no. Ese Borja es de... Borja de River. Ya, no. El otro, el 9. Borja es suplente. De River. Córdoba viene el... Suplente. Escúchame. Córdoba viene el Krasnodar, pues. Krasnodar es menos que fluminense. Está bien que sea Rusia y Rusia no compite hoy. Rusia es solamente la liga interna. Pero tendría que ocurrir un milagro. No hay forma. No, que no es una selección que solamente se nutre de jugar en Europa. Kisierna llega a la selección de Colombia. Ah, eso no lo sabemos. Pues Gonzalo, de repente arranca y la recontrarrompe. De repente arranca y juega un partido y no vuelve a jugar más. No lo sabemos. No lo sabemos. Para mí no está. Pero creo que tiene las cualidades... Para mí no está en el nivel de la selección de Colombia. No, bueno, bueno. Ya no hablemos de Colombia. Yo creo... Por eso. Me ha apresurado la de Colombia. Pero ya está en la selección de Colombia. Pero si llega a jugar, puede ir a Colombia. Bueno, tiene que tener continuidad. Ah, bueno. Tiene que demostrar su calidad en el tiempo. Le doy un año, es un año, ya iría a llegar, ¿no? Pero si el Fernando Fluminense es una apuesta. Es una apuesta, pues. Por supuesto. Porque un jugador, ese dinero no es... Pero la selección... No es un titular. Pero la selección... Contraes a uno de 10 millones. Las selecciones no son tan apuestas. Ya, a ver. Las selecciones convocan a lo mejor. Pero todavía, pues, falta un tiempo para que se pase. Este tipo tendría que demostrar, tendría que ser un fenómeno para que en tres meses Lorenzo lo llame. No, pues tres meses. También le pones un plazo bajísimo. Hasta fin de año, ya. Tiene un tiempo. Tiene un tiempo para demostrar que puede jugar. A ver, ¿qué dice Onza? ¿Cuántos meses le quedan? Cinco. Brasileirado es... Uf. Ida y vuelta todo el tiempo. Claro. Miércoles, domingo, miércoles. Más la Copa Libertadores que va a ser una temporada rutina. ¿Tú lo ves rompiéndole en Brasileirado? No, yo no. Yo no. Vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver. Porque es un jugador que ha hecho esta carrera. Vamos a ver. Cerna ha hecho esta carrera. Eso es lo que me hace pensar que puede... Y ahora llega a un level que me parece no está para él. Pero así como ha jugado en el fútbol peruano, segunda división, y se ha impuesto, después fue otro equipo y se impuso, después fue a Alias y se impuso, fue a la Copa y marcó goles. O sea, los Fluminenses son cojudos, que se lo han llevado porque les cae bien. Han visto en Cerna un jugador que les puede rendir. Están desesperados por el descenso. Donde haya algo, agarra. ¿Cómo se llama el 9 de Fluminense? Oh, estoy pero con la cabeza mal. ¿Ah? ¡Cano! ¡Cano, claro! El argentino, es un fenómeno, pues. Ya, pero él no va de 9, pues. Es un crack, ni siquiera lo llaman a la selección argentina. No, ese me parece una injusticia. ¿Una injusticia? Sí, porque a mí me gusta Cano. ¿Por qué? ¿Después de todos los delanteros que tiene argentinos? Sí, lo entiendo que no lo llamen, pero me parece un tremendo delantero. Ahora, Cerna es para jugar por fuera. Claro, es argentino, además. Claro, es argentino, claro. Ahora, Cano despertó tarde, ¿no? A ver, la gente pide que hablemos de, a ver, la Copa, ¿no? La, claro, la Copa. La Copa, la Copa. La ganó bien. Yo dije, ¿te acuerdas? El viernes dijimos. Argentina le iba a ganar este... ¿Tú qué dijiste, loco? Lo ganó con jerarquía. Yo sí, yo estaba seguro de ganar. Argentina, sí. Más categoría, más categoría. Tiramos un dato acá para... Más acostumbrado a ganar. Uy, 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 se fue la... Perdóname, Marco, no pudimos leer el superchat. ¿Quién te decía ya le toca a Inglaterra? Yo quería. No, Eri también, Eri también. Eri también es el mejor equipo. Ah, no, bueno, bueno, sí, ganó el mejor ahí. Hubiera apostado en el golito. Ahora, Marco se compró la camiseta de Inglaterra y Colombia y los recontra Saloa. A los dos, ¿ah? ¿Por qué? ¿Tú crees en la Saladera? O sea, huevón, Pedro. Escúchame, vino esa idea con sus camisetas. ¿Ah? Es verdad. ¿Y? ¿No? Y los dos perdieron. Y los dos perdieron. ¿Los saló? Yo creo que sí. Joder, pese. Yo creería que sí. Los dos mejores equipos de campeonato ganaron. Y se mostró en la cancha. Conforme pasaban los minutos, iba creciendo Argentina. El nuevo MUF fue el programa. El marquito. Colombia debió meter un gol en el primer tiempo. Tuvo una, dos chances. Tuvo un par de chances. Pero conforme pasaba el tiempo, ya Argentina se hacía más fuerte cada vez. Claro, lo abrazó, no dejó jugar. Metió los cambios. Ahora, el gol es una acción en donde los argentinos la manejan bastante bien. Bien, le salió perfecto en los cambios al entrenador. Puso a Paredes, quitó la pelota. Puso a Lochenzo, pase gol. Creativo, ¿no? Serna, se la da a Martínez. A Martín, a Gautaro. Y el Toro mete el gol. Mira, los tres que entraron metieron el gol. Pero ese es casual, ¿no? Qué casual. Calidad. Calidad, pero no. Calidad. Puede haber participado. También dijo que iban a participar los tres, seguro. No, pero los metió pensando eso. También, yo no sé. Los metió pensando eso. Lo dijo al final del partido. No sé si lo escuchaste. No, no creo, ¿ah? Sí, dijo eso. No, es que de verdad que no. Es que yo ya estoy, ya no sé. Yo no sé qué creer. Yo jugué pelota. Los tres que entraron hicieron lo que el entrenador pensaba. Yo jugué pelota por la hueva. Yo nunca vi eso. No, pero tú eres arquero. Un gurú. O sea que porque ser arquero no me hace ver el fútbol de atrás. Bueno, pero. De diferente manera que a ti. Y que tú no aceptas que nadie pueda pensar diferente a mí. O diferente a ti, perdón. Con lo que tú siempre haces lo que tú quieres. No, acertó el técnico. Los hechos le dieron la razón en la cancha. Por supuesto, acertó. Pero no sabía que iban a participar los tres del golpe. Pero es de esperanza, pues, ¿no? No, o sea, lo que. Le ligó. Coincidió con los tres, pero su aporte fue influyente. Eso sí es verdad. Y el otro que entró bien fue González, ¿no? También entró bien. Ah, entró muy bien. Escúchame, le siga plantear un tema. Yo creo que lo de Messi se terminó. No. Se terminó. No, sigue siendo parte de la banda. El único que tiene privilegios en esa selección es Messi. Y lo va a llevar al Mundial. Pero su aporte futbolístico es... ¿Lo va a llevar al Mundial? Cada vez menos. Cada vez menos, pues. Mira, Di María se fue... Tiene 37 años. Di María se fue... Esto no es una crítica para Messi, ¿no? Di María se ha ido por la puerta grande. Qué locura. Sí, pero a Messi le encanta tanto el fútbol. O sea, no hay mejor salida, Eric, que irse campeón, bicampeón y tetracampeón. Y se va Di María haciendo... No se va bien, ¿no? ¿Tú crees? Se va por la puerta grande. Pero Messi no se va todavía. No, pero creo que el aporte de Messi es... Yo creo que después del Mundial le dice chavo a la selección. Hoy día, ayer, por ejemplo, Argentina también jugó casi 30, 35 minutos con un jugador menos, ¿no? Porque Messi después del golpe también... Ya no, ya. Ahí tenía el tobillo así. Y ahora, tú sacas a Messi de la selección argentina... Pero ojo, que los partidos anteriores también... No, joven. ...el aporte no fue bueno. ¿Cuántos gols le metió en la Copa? No, fue como en la Copa del Mundo, ¿no? Yo no. No fue Messi en la Copa del Mundo. En la Copa del Mundo influyó. Claro. Sí, ahora te decía... No, ni un gol metió. Sacas a Messi, y además falló el penal. Sacas a Messi de Argentina... Hay un funcionamiento. Hay un recambio de jugadores alucinante. Ya, pero Argentina se convierte en un equipo sumamente... Corriente. De músculo, ¿no? De músculo. Corre, mete, defiende bien. Buenos jugadores, ¿no? Buenos jugadores. Pero se convierte en un equipo muy pragmático, ¿no? Pierde al líder, pierde al genio. O sea, Argentina es un... Lo va a llamar. No voy a desconocer su... Si Ali tiene privilegio con ese entrenador de Messi, es el único. Después, a Enzo Fernández, que la rompió en el Mundial, es suplente. No se casa con nadie este. Es su gran mérito. Gran mérito. A dónde quiero llegar. Que creo que el post-Argentina sin Messi... No, yo... Vamos a ver un equipo... Yo lo veo bien, ¿eh? Yo lo veo bien. Peleador, peleadora. Yo lo veo bien, ¿eh? Peleadora. Pero que... Te va a ganar por pelear, no por jugar. No, pero... ¿Sabes qué? Lo que me gusta este entrenador, la meritocracia ante todo. No, bueno... Eso no lo discuto. Todo bien, y no tiene ningún problema en llamarlo, ven acá. Ya. Y tú, ven acá, ven acá. Lo que le discuto a Argentina, que nadie se lo dice hoy, es el juego. O sea, Argentina tiene un juego... Ayer se tuvo que adaptar a Colombia. Argentina comenzó a adaptarse. Sin fantasía. No, no tiene mucha fantasía. No tiene un juego... No va a jugar 4-3-1-2. Messi es el diferente. Sí, pero jugando a media máquina. Lo Chelsea. Es su pleno. ¿Quién va a jugar por Messi? ¿Quién? Lo Chelsea. ¿Quién va a tomar ese lugar? No, lo llama Dybala tampoco. No, Dybala lo ha llamado en su momento. Bueno, así lo llame, no es Messi. En la finalísima, metió el gol. Garnacho no agarró ni siquiera, tuvo minutos y al... Con Perú nada más. A ese lo va a llamar. Por eso digo, por eso digo. Pero esa es una pieza de recambio. Oye, es una pieza de que está en la... Claro. Todas son... No tienen un jugador como Dymaría tampoco. Casi todos son... No tienen otro recambio. Y Dymaría se va en buen momento. Álvarez juega en el City. No es un fenómeno. Es un fenómeno este chico. Ah, pero jugó ayer. Pero no es... Pero es delantero. No es como... Siempre se la rebusca para meter gol. Es un equipo solidario. Pero Álvarez pelea con Lautaro. No tiene nada que ver con el Fideo. Fideo juega por fuera. No, aparte... Juega pierna cambiada. Juega pierna derecha, pierna izquierda. No, y también lo utilizó por izquierda. Pero no tiene mejor. Se supone que Garnacho, supongo. Claro. Garnacho está verde. Está verde, Garnacho. Está verde todavía. Yo insisto, para mí Argentina, después de Messi, va a sufrir un poco... Que Garnacho está en el United, ¿no? Rompiéndola. No, para la selección argentina. Sí. O sea, no está... Está, está. No se ha consolidado ahí. Está. Ahora, es un merecido campeón, indudablemente. Sí, sí. Claro. Tiene tremendos jugadores. Pero... Escuchame, tiene jugadores que juegan en la mejor liga del mundo. Claro que sí. A alto nivel. En la Premier. Se da el lujo de dejar fuera a algunos. Así es. Y casi no mira el campeonato local, que es competitivo. ¿Y tú crees que no le pasa lo mismo con... Solo a Armani. Sí. Solo a Armani. Solo a Armani, ¿no? Armani ya no... Van a tener... O sea, va... Es una... Es como en Brasil, ¿no? Es una continua producción de jugadores. O sea, va a salir jugadores, seguramente. Pero vamos a esperar cuánto para ver un Messi, ¿no? O sea, también vamos a ver esto. O sea, fue Maradona y esperamos cuánto para ver un Messi. No, va a pasar mucho tiempo. Exacto. Ah, no. Tendría que pasar... Pero creo que Argentina se ha acostumbrado, y eso es cierto, a tener un jugador diferente en su equipo para que lo lleve a llegar a ese punto máximo. Por algo inamovible para el técnico. ¿Me entiendes? A ese punto máximo de... Cosas que España no. De rendimiento, ¿no? Cosas que España no. España tiene varios. Pero yo estoy seguro, ¿ah? Ojo, yo no te... España está volando, ¿ah? España está volando, está volando, está volando. Pero estoy totalmente seguro que hoy, no sé, dame, la semana siguiente o esto, se planta contra Argentina y Argentina le gana. O sea... ¿Cómo contra Colombia? Le gana, le gana, le gana. No, pero vas a comparar Colombia con España, pero no se apetece, dejo de vos. Por eso te digo, Argentina es un equipo que te amarra. Exacto. Ya no es un equipo que juega. Para entrarle a Argentina es complicadísimo. Es más, no es. Nunca vi defendiendo hoy tan solidarios para defender. Qué bestia, ¿no? Ese es un buen partido. Ese es un partidazo. No, la porquería de Italia que jugó en la última finalísima. Ah, la última. Ese fue un desastre, fue de Italia. No, pero igual España está... Ojo, que puede pasar que Argentina no gane nada más, también. Porque ya también se van jugadores que... No, pero el recambio que está haciendo es buenísimo. O también ya está, Di María ya está, yo creo que Messi ya debería estar... Yo creo que lo debe haber pensado también ayer en su momento, porque claro, sale llorando y todo por la frustración, porque no sabe si llegará hasta el Mundial, ¿no? No. Estaba llorando porque en la final se la perdía y no volvía a jugar más Copa América, porque ya no le daba para una Copa América, y de frustración e impotencia lloraba, de que no podía estar en la cancha. No podía estar en la cancha a ayudar a sus compañeros. Claro. A jugar la gran final. Argentina perdía la figura del hoy día... El llanto de Messi. El llanto de Messi. Claro. Si Argentina campeonaba, se barajaba lo de Messi. Claro. Era así. El llanto de Messi ha quedado retratado a otra forma. Ya, totalmente rellegado como una anécdota. Ha quedado como una... Acá está, acá está, acá está. Mira, ve. Y él decide si va al Mundial o no. Él decide. Ah, claro. Pero por eso me pareció que... Que el llanto de Messi fue mucho más auténtico que el de Cristiano. ¿Sí, no? Claro. Fue por todo. Fue por todo, también. El Cristiano tiene su sentimiento de frustración también y a esa edad llora. Sí, seguro. Ah, ve. Ahí está. Ahí está la comparación. ¿Tú crees que se inventó llorar y lloró? Lo que noté es que parece que... O sea, crees en el llanto de Messi. No crees en el llanto de Cristiano. No, yo le creo en Cristiano también. Yo le creo. O sea, si llora a Eric, le hace caso a él. Y si llora, no quiere su fin. Puede que no, puede que no. Puede que no. Si ha dicho que el otro no tiene velocidad, ya. Poco, Areco. Ah, ya. Se agarró de eso. No, pero... Yo he dicho que no tiene la velocidad internacional que tiene otro gol. Bueno, nos estamos preparando para el final. Para el final de estos monstruos que durante 20 años... Lógico. Esto es como pasa en el tenis. Nos han dado a los aficionados y a los periodistas imágenes, imágenes, partidos, noticias, noticias. Y en el tenis hubo tres fulanos que fueron Roger, Nadal y Djokovic, que eran los tres grandes. Y yo estaba seguro que el último gran slam de Djokovic era en Wimbledon. Pues su superficie favorita. Y perdió con este Alcaraz, que tiene 22 años. Y la juventud ya te desplaza. Claro, claro. Y hay un momento que ya, por más que siga jugando bien, ya viene el recambio. Y Argentina tiene un recambio alucinante. Pero Echeverry no juega en esa posición. Echeverry, ah, ese juega muy bien, ese chivolo. Juega bien, juega bien. 17 años tiene. Puede ser. Se va a Chelsea, ¿no? ¿Qué pasa, Marco? Ya, está vendido al City, claro. Está vendido al City. El jugador de River. Podría ser. Son una máquina de sacar jugadores, ¿no? Echeverry juega bien, pero no llega a ser Messi, pues. No, no, pues no. Igual cuando sacaron, por ejemplo, en el 98, fueron sin Maradona ya. ¿Y quién estaba de él? Burrito Ortega. Tremendo. Ortega Gallardo. Tremendos. Ahora, el mejor Argentina que yo he visto, que yo he visto. 2002, el Burrito Ortega también, ¿no? El del 2007. El de la Copa América de Venezuela. A mí me encanta. Era un balde. Tic, tac, tic, tac. El que pierde por penales contra Alemania. Ese, 2006. Ese también. Ese es un tremendo equipo. Trespo. Ya, bueno, pero está a la hora del 2007. Trespo. Claro, era... Es prácticamente lo mismo, ¿no? No, el... Falla... Cambiazo. En los penales. El argentino del 91, yo estuve en Santiago en esa Copa América. Ya, ya. De aficionado. También era bueno. Con amigos, ¿ah? Puta, qué equipo. Claro. De Leo Rodríguez. Goicochea, Basualdo, Ruggeri, Vázquez y Enrique. El loco Enrique. El argentino que venía de ser segundo en la Copa del Mundo. Hasta el Cholo Simeone, Leo Rodríguez. Entraba también Franco, Darío Franco. Darío Franco. Y arriba Canigia y Batistuta. A su madre. Ese equipo, pero... Un equipazo. Un friazo, me acuerdo que sí en esa Copa. Un equipazo. Pero ese equipo recupera la Copa América después de 32 años. Que la había ganado en el 57 y 59. Ahora la del 93 también jugó muy bien, ¿ah? Yo también. También la de Ecuador. Killer, ese equipo. También. Batistuta era un monstruo, pero... Monstruo, un monstruo total. ¿Qué pasó, papá? Superchats, ¿ok? Vamos a ver, vamos a ver. Vamos con los superchats. A ver, Gonzalo, tú mismo eres, ¿ah? A ver. A ver, pon la vaina, pon la vaina. ¿Dónde está? Te damos la bienvenida, miembros. Gimnasio Gledigín. Ahí está. Un gimnasio. A ver. Gran programa, muchachos. Un gran abrazo para el fiscal. O que tiene la pinta de Royer de 101 Dálmatas. ¿Sí? ¿No he visto 101 Dálmatas? Ya, no, no. Pese por la boina, ¿no? Saludos, cracks. Me da gusto verte cada día mejor. Eric Osores. Eric Delgado. Saluda a mi viejo Vicente Vega. Un saludito, Eric. Vicente, bueno, el viernes todavía, así que Vicente, te quiero mandar un fuerte abrazo por tu cumpleaños. Y feliz. Que la pases bien. Sobre todo, mucha salud para ti y Fuerza Cristal. Te mando un abrazo. Gracias, Pedro. Henry ahora, ¿no? Fiscal, tirando facha a los Peaky Blinders. A los Peaky Blinders. Ah, ¿viste la serie? Sí. Castor, yo no he visto mucho. Solamente he visto un par de capítulos, los primeros. Ya, ya, ya. Pero sí se... Castor, wey show con Silvio Valencia. Capitán teniendo calle, entrando a casa por el balcón. Buena anécdota. Sí, sí. Es que perdí mi llave, perdí mi tarjeta para entrar a mi casa y tuve que meter, tuve que treparme. Por el balcón, así había gente muerta. Había... O los que se tienen que escapar, ¿no? Y se van por los balcones, por arriba. Pucha, que sí. Estaba lloviendo encima. Así que tuve que tener... Ah, ¿cómo entraste? No, es que... Se trepó por el balcón. Me trepé, porque yo soy... Es un tercer piso, pero que parece un segundo, pues, ¿no? Tú sabes que ahora le dicen... Antes era tercero, porque era primero, segundo y tercero. Ahora es ese. Uno y dos. Ya, ya. O sea, yo estoy en el dos. No, mejor no cuentes, porque estás avivándolos. ¡No, no, no! Pero no pasa nada, porque yo me había olvidado. ¿Y le va a dar clases a los ladrones? No, pero aparte de eso, que no habría forma. Si no me ayuda el conserje de abajo... ¿Qué te hizo? ¿Pasite gallo? No, no me ayuda, no puedo. O sea, no, pero tenemos que sacar la escalera, la escalera una y después cinco y otra. Ah, ya, con escalera. Y he tenido que hacer rampear, porque es bien chiquitito el filito. Uy, corojo. Y no había... ¿Y tu otra llave no la tienes en otra casa? No, la tenía en el carro y había salido sin carro, porque había salido en la noche. Entonces, ¿qué pasa? Salgo sin carro y la otra llave la tengo dentro del carro, entonces no tenía nada. Entonces, siempre está en el carro, que es lo que más uso, ¿no? Y la llave del carro estaba en la casa. Y estaba adentro, pero felizmente que me dejé abierta la mampara. ¿Llegaste a tu casa ahí? Me dejé abierta la mampara. Concha, suma de la llave. Porque si no, también perdía. No había forma. No había forma. Cerrajero nomás. Uno. No, ¿y qué cerrajero? Enchima el que codifica, porque es una tarjeta. Ah, es tarjeta. El que codifica. Y de repente no trabaja domingo. ¿Y ahí? La marugua es lo mismo. ¿Te ibas a un departamento ahí de Miraflores? Claro. La puerta es abierta, señora. No, no, no. Yo te quiero mucho. Nos peleamos después. No, bueno. Al cuarto día nos peleamos, pero ya tienes tres días. Dale, goza, dale. Vamos a pasar la noche. Goza, dale, por favor. Feliz, encantado te daba mi cama. Ya. A ver, a Paolo lo cegó el ego. Dice, Castor, enseña a cambiar eso. Dice, Yango. No es eso, ¿no? Castor, enseña a cambiar eso, dice. ¿Cómo es eso? No sé. El ego. Enseña a cambiar eso. No, no entendí. A ver, otro. Ah, ya. O sea, enseña a cambiar el ego. Sí, claro. Entiendo que se hace. No es tan difícil y eso hay que trabajarlo tiempo. Primero, el orgullo que lo tienes que meter ya sabemos dónde. Salvo para Ángela que me regaló el gorrito. La verdad que está espectacular. Está lindo. Oye, hace el juego con... Ángela, Ángela. Ángela, sí me lo regaló. Hace el juego con... A ver, a ver, tú ponte, claro. A ver, dice... Oye, nos quedamos afuera esperando para entrar, pues. Acá está. El jeque Acuña no dijo que tuvieran algo arreglado. Que se vaya nomás. La U lo va a golear en el templo. Por eso Pizarro siempre fue más que PG40. Godos, Cobardi y CPP. No, 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 no me maltraten a vos. No sé por qué dijo eso. No, no, eso no va, querido Larry. Bueno. Larry... No es rápido, dice. Más rápido que es el manuelazo del Castor, dice. ¿Cómo? Que mi manuelazo es rápido. Dice, no es rápido, dice. Más rápido es el manuelazo del Castor. La miércoles. No, sí es rápido. No, sí es rápido. O sea, tiene velocidad para el Perú. Eso es lo que digo yo. No, o sea, se ha visto en la Copa. Está madre. En la Copa se ha visto... ¿Por qué Serna no podría jugar por Perú? ¿Acaso no es peruano? No, no es peruano. Peruano, no es peruano. Nació en Colombia. Pedro Quince Vez. Nació en Colombia. Nació en Colombia. Es más, Lorenzo me está llamando. Tremil seres de luz. Respira, Capi. Sí, estoy respirando. Guillermo Beltrán hace un rato mandó su superchat. Argentina sin Messi. Jugó mucho mejor y fue más práctico. Generó la jugada de gol más clara. Colombia muy tibio. Adelante. Blue Magic. No, la verdad que Messi ya últimamente aparece en chispazos. Sí, es verdad. Chispazos. Tuvo una en el primer tiempo que si no le choca a Julián, creo que era gola. Sí, tiene genialidades. ¡Castor! Ya no sostenía mente llevando la pelota a esa velocidad que llevaba, ¿no? Bueno, por supuesto, no es el mismo, ¿no? Hace 10 años era un crack. Un crack, crack, ¿no? Castor, debes tener tu last dance comentando un partido de Perú en eliminatorios que en el Canal 4 con el fiscal y Toño Vargas. Fiscal, haz lo posible. Haz lo posible. Con esta desgracia de Perú, ¿tú crees que voy a ir para que me hayan salado? ¿Que va a perder? Porque va a perder de todas maneras. Horrible estar ahorita ahí, Ericka. Horrible estar ahí, ¿eh? Pucha. Póngale aceite. ¿Qué me pasó? Viene dura, viene dura. ¿Qué me pasó? Oscar Astudillo dice... ¡Salao! Me gritaba en la calle. ¿A mí también? ¿No? Cuando íbamos a las transmisiones... Oye, salado me decían. Ah, sí, pasaba. Me decían salado. Toda la gente nos decía salados. Claro. A mí también. Salado. Oye, salado de mierda. Salado me decían. La gente quería quitarse con alguien. O sea, la gente se le agarra con el narrador peora. Así es. Oscar Astudillo, póngale aceite al catre que recina... Al catre. Como la chucha. Ya, eso hay que cambiarlo. Yo iba a mi aceite, pero ya no. Cecilia González dice... Eric Osores, te envío un super abrazo. Saludos, dale U. Dice Cecilia. Te mando un beso. Te mando un beso. Gracias. Ok, saludos. Gracias. Eric Osores, te envío... Ya está, ¿no? Ya estamos. Me parece que acá había uno. Chicos, no ganó en Bolivia. Bueno, ganó Melgar. Ahí está. Primero la mención de olimpo.be. Ya lo saben. Ya está. Que tienes además la posibilidad de participar en el club de libras. Sí. Ojo, en eso. A ver, ¿quieres ganar como los dioses, pero no estás seguro de dónde hacerlo? Entonces es momento de que pruebes olimpo.be, la casa de apuestas online, donde juegas con reglas claras y cobras más rápido que un rayo todos los días. Ya lo sabes, disfruta jugándote en las mejores ligas con reglas claras y ganando como los dioses en olimpo.be. La gente se queja porque le hemos dado la silla vieja, Gonzalo. Vamos a cambiarla, vamos a cambiarla. No, ya, tranquilo. Yo trato de no moverme, que es difícil. Muy difícil. Es una disciplina. Bueno, ganó Mel Garen. Muy bien, Mel Garen. Dice Genio, Stuka, dice Stuka. Stuka, Chero, dice, Stuka, Genio. Es un genio. ¿Qué dice? ¿Lo vas a poner? A ver, lanza. A ver, lánzalo, lánzalo. Lánzalo para poderle... ¿Qué? ¿Cuándo es la finalísima? Ah, el año pasado, la otra vez fue en julio, ¿no? No, junio fue la finalísima. Sí. La del campeón de Europa contra el 2025 ahora. Ah, ya, perfecto. En 2025 va a ser. Perfecto, sí. Ay. Porque la vez pasada fue justo... 3-0 con Italia. Dos semanas antes del Perú. Claro, una desgracia fue Italia. Una desgracia fue Italia. Dos semanas antes del Perú, Australia. Ya, ya. Ah, de repente es antes del Mundial, ¿no? Claro. No, el otro año. El próximo año, más o menos, por junio. Junio, julio, el otro año. Lo que ya no hay es Copa Confederaciones, ¿no? No, esa era Copa Mufa. La Copa Mufa. La Copa Mufa. La que ganaba esa, no ganaba el Mundial. Totalmente. Nunca hubo un equipo que gane la Copa de las Confederaciones y el Mundial también. No, nunca se dio. Nunca. Lo que se dio fue que el campeón de una campaña de Copa América, el siguiente era bicampeón. Eso es difícil. Sí, pero ha pasado con Argentina. Y lo hizo España también, con Del Bosque. 2008, campeón de Europa. 2012, no, 2010, campeón del mundo. Y 2012, campeón de Europa. Pero, ¿quién más lo ha hecho? Nada más. Bueno, y ahora España es el equipo más campeón de Europa. O los españoles, a ver, la mejor liga del mundo es la inglesa. Por eso que yo también quería que Inglaterra sea campeón. Sí, pero todo plagado de extranjeros. Así es, así es. Pero, la liga española este año ha sido campeón de Champions y campeón de Europa. Puta madre. O sea, el fútbol español tiene una hegemonía. Anda, mira quién es el mejor termista del mundo. Una hegemonía que no se puede. Anda, mira quién es el mejor motociclista del mundo. Martín. Carlos Martín. Pero tú dijiste que iba a ganar Djokovic, creo. Sí. Y perdió. Perdió con Alcaraz. Dice que te hagas cargo o algo así. No me hagas cargo, ya me perdió plata. 200 dólares le aposté a otro arquero. Perdí. Yo pensé que ganaba Djokovic. Y era su último gran elan. Ya tiene 25 también, ¿ah? No lo alcanza a nadie. No lo alcanza a nadie. Y va a ser el mejor teniente en la historia. ¿Alcaraz te gusta? Jugadorazo. 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 Para ganar el Cepen. Dos veces seguidas. A Djokovic. Tienes un fenómeno. Me parece que hay unos superchates. A ver, lánzalos. La furia roja versus la albiceleste. Qué lindo partido sería. Ahorita, porque ya el próximo año. Así es. Ahorita. Ahorita. Pero tenía que haber sido fresquito, ¿no? Claro. Verdad, verdad. Una semana después. No una semana, pero dale un mes. No, pero es que celebran y salen de vacaciones. Muy, muy, muy pegados, ¿no? Escúchame, Rip. De vacaciones. La celebración. En un mes. Tienen que tener vacaciones. En un mes ya vuelven a dar tu club. Así es. No, ya no. Eso no tener vida, pues ya. Claro. A menos que lo hubiesen jugado, pues, como la... No, tiene que ser una... Tiene que... Es difícil por el calendario. Esta es la época en la que tendría que hacerlo y lo vamos a esperar al próximo año. Claro, porque es fecha FIFA la que tienes que jugar. ¿El Mundial se jugó el 2026? Mundial 2026, claro. 2026. Estados Unidos, Canadá y México. La próxima vez es la finalísima. Oye, no hablamos de los incidentes, ¿no? ¿De qué? De los incidentes ayer. Pucha madre. No hay policía. No llevan policías. Lo que pasa es que la gente va con su coche, su carro, se estaciona, saca su parrilla, sus chelas... Claro. Y deben estar cerca del estadio. Y no hay anillos de seguridad como en Sudamérica o en cualquier parte del mundo. Ah, y se metían sin boleto. Entonces han llegado, la gente sin boleto puede llegar hasta la puerta del estadio. Ya. Y como había un mar de gente, se han abalanzado y se han querido meter. Sobre todo los colombianos, ¿no? Que estaban pues viviendo una... Una fantasía. Una fantasía, tal cual. Muy bien, Colombia. Sí. Pero tú sabes que cuando yo veo esas cosas, a mí me sucede esto, ¿no? O sea, era gente que quería meterse sin boleto. Claro, claro. O tenía boleto falsificado. No, 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 no. Bueno, yo te podría decir que eso es parte de la organización. Pero al final tuvieron que abrir la puerta, dice, ¿no? O sea, creo que tenían que haber buscado... Es que no prohibieron que llegara Argentina a Colombia y que Argentina era de los equipos que más llevó a Miami gente, porque hay muchos latinos. Yo creo que debieron haberlo hecho en otra sede donde tuvieran un estadio mucho más grande. Claro. Me parece que era pensar la final de la Copa América en un estadio más grande. ¿El hard rock café cuánto es? ¿El hard rock que han jugado? Entre 50 mil. No, 60. 60 mil. Ya, pero han habido casi 80 mil. Hay estadios de 80 mil. Exacto. No, pero han habido casi 80 mil. Mira, mira, mira esa imagen. O dice que ha sobrepasado su límite. Mira esa imagen, mira esa imagen. Se han estado metiendo por los ductos. Sí. Ah, así es. Es peligrosísimo. O sea, te han podido quedar atracado. Marquito, mira esa imagen. Escúchame. Por eso que... Pero decían, no, que la final de Perú-Brasil en la anterior Copa América, sí, pero tiene 100 mil y el maracaná. No, pero Eric, yo estuve ahí. Y ese día, para entrar al estadio, caminabas por lo menos 600, 700 metros. O sea, caminabas. Caminabas, claro. Claro, porque no había... Y habían cordones de seguridad. Habían ganido de seguridad. No, pues acá estamos en Estados Unidos. Es otra historia. Otra historia. Llegas hasta ahí, haces tu pelepartido y recién entras al estadio. Nunca la vieron venir. Entonces, ¿qué pasó? ¿Ah? No, no la vieron venir. No la vieron venir. Me vi en Lorna, los niños. Pero escúchame, pero si ves a los colombianos que están... Desesperados. Que son miles de miles de miles. Miles de miles. Aparecía como gusano por todo lado. Qué bestia. Habían venido de todas partes, los que viven por ahí, habían bajado. Eso aparece de mancha. Cuando aparece uno, aparece... Eso es como las cucarachas. Cuando hay uno, es que ya tienen 50. Mira, imágenes muy fuertes. Pola, Marquito, porque son imágenes súper fuertes. Marquito, el televisor se va en 289 segundos. Mira, mira esta imagen. Mira, se apuntó un sistema. ¿Cómo es eso? ¿Hay diésel? Sí, se apagará. Ah, para que controlamos el tiempo del... Sí, pero es difícil programar eso. Tiene que volver a apretar otra tecla y... ¿Pero se va a apagar nuestro programa también? No, el programa no. El televisor. Pero ve con el control y cambia de apretar cualquier botón. Ay, ay, ay. Oye, tú a nada de ser una tragedia. Yo tengo el mismo televisor en mi casa. A ver. Bueno, eso es como timer, ¿no? A nada de ser una tragedia esto. A nada. A ver, vamos a leer a... Aprender cualquier botón. Estuca, Chero. Pero doy el cable, ya. Grato verlo, Eugenio. Nos dice, hablar de fútbol... ¿Qué decía? No. Grato verlos. Hablar de fútbol. Saludos y muchos éxitos. Adelante, fiscal Fuerza. Gracias. Acá hay un super chat genio. Ya está. Claro. Grato verlos. Hablar de fútbol. Saludos y muchos más éxitos. Adelante, fiscal Fuerza. Fuerza. Gracias, Capitán. Saludos. Cada vez mejor, fiscal. Cada vez esta mejora. Yo voy contando. Sí, ha subido el peso. Te he visto más. Sí, ha subido el peso. Chicos, ¿por qué no evalúa? A ver. Poco a poco, Eric. Eric, mi tocayo, pero sin K. Hoy día he caminado sin K. Eric sin K. Ya. Este, dice... Chicos, ¿por qué no evalúan un día volver a su hora de antes? ¿A su hora de la evaluada? No, ya no, ya no. Ya no. No, se me complica a mí también. A mí, a ti, a Eric. No, lo que pasa es que... Eric, este... A mí me partió el alma Eric cuando dijo, por fin puedo dormir mis ocho horitas. Sí. No, y aparte yo me estoy durmiendo más temprano. Me estoy maleando, dije con Eric. No, y es más, ahorita ya tengo que correr porque me tengo que ir. Dale, dale. Yo empecé temprano. Por eso que viene 7 y media. Anda bien, anda bien. No, si no, ustedes siguen conversando. No hay problema. Yo, por eso viene 7 y media y los estaba esperando. ¿Qué pasó? Ya. A ver. Eric del Gato, dice Castor, me hubiese gustado ronronear en tu cama. Miau, dice Eric del Gato. Este, este... Este tarado se ha creado esa, esa, esa payasada. Eric del Gato. Y manda, manda dos soles. Encima es Micio, el huevonazo. Micio, huevonazo. Ya, ya, ya. Nos vamos yendo, ya. Nos vamos yendo, nos vamos yendo. No te moletes conmigo. Hueva detrás de una de esto porque no pone su cara. Es verdad. Me gusta la polémica. Eric, ¿qué traes en esa botella? Es este, agua con gas de manzana. Ah, ya, de manzana. Tiene quioco, ojo, que eso te desvela. Eso te desvela. Pero no me sirve de nada cuando tengo este huevonazo. El costado. No sirve de nada, era buena manzana. Ay, ay, ay. Ya, no, ya. Me voy. Sorry, sorry. Ya, bueno, Gonzalo, ¿qué nos vamos? ¿Ah? Ya es hora de irnos. Ya, pues vamos, Ropio. Oye, es un problema. Pero España, qué bien juego. Qué bien juego. Sí, claro que sí, claro que sí. No, una versión. Una generación fantástica. Mira, yo noto en España. Un equipo unido. Es una familia ese equipo. El técnico ha dirigido España. Solo menores. Sí, o sea, ha dirigido todo, todo con esta generación. Claro, claro. Y ha sido campeón europeo su 21. Ahí te das cuenta que es una familia. Pero, Gonzalo. Un grupo unido. Antes que no. Bueno, jugadores. Y sobre todo algo de suerte también. Bueno, el fútbol tiene suerte. ¿No? Alemania le pudo ganar a España. Alemania, claro. En el suplementario contra el España 1-1. El suplementario tiene dos clarísimas. Alemania. Pero, en general, España futbolísticamente superaba a todos. Sí. Se tumbó a Italia. Bueno. Alemania fue el más difícil para España. Croacia, Albania también quedaron en el camino. Llegó a Alemania. Francia. No, o sea, se ha tumbado a Inglaterra. O sea, se tumbó a todos. O sea, le llegó el lado de la historia más compleja. Y vaya que resolvió muy bien. A ver, Sharingan, que nos mandó un superchat hace un ratito. Dice, ¿cierto que la FIFA prohibió las olas en los estadios? No creo, Albania. No, no, no. Lo que pasa es que parece que casi mueren ahogados dos. ¿En las olas? En las olas. Unos olones eran, como de tres metros. Parecía la herradura encrecida. No era, pero no era. No. Pero es una alerta lo que pasó ayer. Dos gallegos murieron con unas olas ahogados. Es una alerta lo que pasó ayer para el Mundial, ¿no? Saludos a Lelo, el Schnauzer y Miguel Granjoven. El Schnauzer, ¿no? Oscar Astudillo, te mando un gran abrazo, amigo. Muchas gracias. Oscar Astudillo. Bueno. Mira, ahí está la imagen, ¿no? Terrible. Están llevando ahí a una niña. A nada de hacer una tragedia. A nada. A nada, a nada, a nada, a nada. Yo creo que si hubiese una tragedia, el partido ya no se ha desarrollado. Ya no se ha desarrollado, ya. Pero después pasó y el show fue esos gringos. Es que dejaron entrar a la gente. Claro. No han tenido que dejar entrar a la gente. No tenían de otra. No tenían otra. Y dice que adentro pedían boleto, ¿no? Pero la gente ya... Ya está adentro, ya cuando estás adentro, hermano, ya ganaste. ¿Ah? Ganaste. Ya no te sacaron. ¿Cuántas veces me desampago los tonos? Una vez que estaba adentro, ya estaba, ya. No, y aparte te escondes bien, te escondes bien. Nos poníamos el saco al revés. Y después lo volteábamos. Claro. Claro, pero... Esa es una colada diferente a esta, ¿no? Ah, diferente. Acá ha habido problemas de... Diferente. Pero llegar sin boleto y tratar de entrar y entrar, es una felicidad gigante. Claro. Haber logrado tu cometido, pero muy peligroso. El rojo esto. Ya, nos vamos, nos vamos, nos vamos. Dejen su like, muchachos. El rojo funciona. Ahí en este. Muchachos, lo que pasó ayer no se va a repetir en el Mundial del 2026, donde Perú da pena. Decirlo no estará. Saludos y fuerza fiscal, no estará, no estará. Lamentablemente no vamos a estar, estamos ante una crisis total del fútbol peruano. Ojalá que pase algún milagrito, ¿no? Ya no pagan, ya la televisión ya no paga. Ha habido atraso, ¿no? Ya explotó, ya. Ya habido atraso, ¿no? Desastre, ya. La matriz ya quebró. Siente, siente, siente. Ya quebró. Sí, sí me he enterado que ha habido. Freddy Valenzuela era el gran saludo, ¿no? Para el hombre, ¿no? Sí. Perú no va al Mundial en el 2026, bueno. No va, pero vamos a perder todo lo que viene. Ya, pero vas a perder con los grandes. Con Colombia pierdes. Ya, pero. Con Ecuador allá pierdes. Ya, está bien. Con Uruguay en Lima pierdes. Ya. Con Brasil en Lima. Pero no cabe la posibilidad. Pero así podríamos ganarle a Chile. Gonzalo, no cabe la posibilidad de que Perú, crees, le arranque aunque sea empates a Uruguay. Hoy día están jugando un cuadrangular para mí. Chile, Venezuela, Perú y Paraguay. Y para mí, Perú es el peor de esos cuatro. Pues tía, jugando en Lima, no perder con Uruguay, no perder con Colombia. Siendo realista. Exacto, exacto. Siendo realista. Moralmente, pero si pierdes todo, ya Fosanti lo bota. Pero esos equipos son sumamente ambiciosos y ellos no reciben algún empate. Nada. Uruguay comienza, viene a ganarte. Va a ser complicado. ¿Y tú crees que no lo va a ganar? Va a ser complicado. Colombia, con lo que juega ahora y está demostrando. Dice que va a tener a Serna delantero, pero yo lo veo jodido. Este, pues bien, me encantaría que esté antigua. No, bueno, vamos a ver, pero déjalo que juegue. No me ha dejado apostar. No, 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 yo no sé borrar plata ajena. Pero tú eres un buen custodio. Pero está igualito ahí, Cosores, mira, mira. No, no, no. Ah, ese es el actor de Peaky Blinders. La gorra es igualita. Murphy, Murphy, ¿no? La gorra es de Oppenheimer, ¿verdad? Escúchame, es inglesa esa gorra. No, es peruana. Pero es linda, es linda. Muy bonita, muy bonita. Tengo una que te puedo prestar. Mi viejo usaba esa gorra. No, es que es un frío del carajo, hermano. Acá está mi chalina. Sí, tú siempre has sido friolento, ¿no? Nunca como ahora. Nunca como ahora. No, este invierno está feo. Está muy feo, está muy feo. Yo he venido y me dices, oye, te has manchado, loco, límpiate. ¡Es la lluvia, huevonazo! Es la lluvia, es la lluvia. Tal cual, tal cual. Oye, pero ¿quién es el? ¿Beckham? ¿Quién es el marquito? ¡No! Ese es David Beckham, ¿no? ¡No! Ah, Victoria Beckham, ahí está. A su madre, qué tal facha de Beckham, ¿eh? ¿Ese es David Beckham? Sí. Está bien acabado, ¿eh? No, pero algo de su ropa, algo de su ropa. ¡Qué bestia! Ah, no, sí. Un crack. Facha, pero... Ya, Gonzalo. Un lorta. Ahí tengo una gorra como esta, pero un poquito más grande. ¿Qué tú quieres más cabezón de la gente? Pero yo no uso mohoborra, pensé. ¿No? Yo uso casco. Ah, tiene tu casco, pues es verdad. Yo uso casco, sí. Bueno, nos vamos. Gracias, Olimpo.beta. Ciudadano de mi moto eléctrica para no contaminar el medio ambiente. Tus motos tienen unas llantas así, anchas, ¿no? Una llantaza, ¿no? ¡Qué bestia! Sí. Pero igual las tachuelas que me tiran en chorrío me tiran en cojudo. ¿Cómo es eso? ¿Cómo es eso? Tiran tachuelas para hacer negocio de llantas. ¿Cuánto está el parcha? 10 lucas. Ya, pero tienes que tenerla, tienes que tenerla parchada, loco. Ya la puta, la he parcheado 20 veces. No sé cómo me duele a mí ir a parchar mi llanta del carro. ¿Cómo? Jode, ¿no? Puta, el morbel loco. Encima que es rufla, rufla, ¿no? Ah. ¿Ranfla, no comes? Esa puta. Ya, puta, que son pero carísimos. Los parches. Ah. Ah, son buenazos. No, ellos son para carros más caros. Uf. Más caros. Son 80 lucas. Puta, madre. Son... Mira, ¿ves? ¿Quién es ese? José Luis Pérez Alvén. No, es ese... ¿Quién es? No lo saco, no lo saco. ¿Quién es, Marcos? Acá dice, José Luis Pérez Alvén. Ese no es el doctor Pérez Alvén. No, no es, pues. Ah, Gonzalo. Ah, que yo soy castor. Yo no tengo lentes, me cojudo. Así se debería. A ver, ponte, ponte, ponte. A ver, ponte mis lentes. A ver. Y ponte mi boina también, a ver, ponte. Y a ver, ponte, ponte, pónchalo. Pónchalo, ponte a la Fabián. Carajo, mira cómo se le ve. Carajo, otro Gonzalo Núñez. Ahí está, muy bien, ¿ah? Este más hijo de puta. No, que bien se le vea. Ya. Locos, bien se te vea. ¿Sí? ¿Tú crees? Muy bien, ¿ah? Te pareces a Lama Aspuxio. Ponme tu gorra, ponte. Me empongo mi boina. Ya está. Ya está. Listo. Ya está. Bien, esa gorra inglesa. No, déjame con los lentes, ¿ah? Ya, ya. Para hacer, este... ¿No usas lentes? ¿No te acuerdas que usaba lentes? Era pura fina. Ah, para leer, ¿no? Para leer, usaba. Sí, pero lo llevaba al canal para hacerme el señor Rajuela. Rajuela, era. Claro. Creé un personaje. ¿Pero por qué salías al aire con el lente? Para joder. ¿Y veías? No tenían ni más ni menos. Ya. Era para joder. Ya, ya, ya. Para hacer el señor Rajuela. Era bien feo tu lente, ¿sabes? ¿Ah? Era bien feo tu lente. Era bien feo, ¿no? Sí, sí, sí. No necesito lentes. Para leer, sí. Ah, no. Letra minúscula. ¿Hasta ahora no requieres? Ni mierda. Puta, qué privilegio, ¿ah? ¿Ah? Yo tengo, en el ojo izquierdo tengo cuatro puntos, creo. O tres y medio. Pero lo que tengo es extravismo. Entonces yo se gasto en toda la vida desde que te conocí con el lente, ¿sabes? Sí, ya, pero tengo presbicia. Presbicia tengo. ¿Ah? Presbicia. Ah, ya, ya, ya. O sea, para leer tengo... Eso es bueno para un periodito tener primicias. No. ¿Ah? Presbicia. ¿Cómo se llama? Presbicia, presbicia. Presbicia, presbicia. Así es, así es. Ya lo conozco y nos vamos. Nos vamos. Listo. Ok. Chao, Eric. Nos vemos. Chao, chao. Vamos el miércoles. Disculpe por la discusión que tuve. Bueno. Listo. Chao. Bueno, ya, Olimpo, este programa llegó gracias a Olimpo.b. Juega, gana y recibe atención las 24 horas todos los días. Se puede, ¿eh? Todos los días. Nos vamos. Chao. Ya está. Listo. Chao. Nos vemos. Chao. 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 Gracias. Gracias.